Presentando lo que va a ser la Semana del Ambiente, una semana que va a transcurrir del 4 al 10 de junio, donde nosotros como municipio vamos a organizar una serie de actividades que van a contribuir a generar concientización y a poner en escena la cuestión ambiental desde distintos puntos de vista, desde la cuestión económica, de la cuestión de la educación y sobre todo en materia de separación de residuos, de gestión integral de residuos, que uno es el objetivo que tiene este gobierno Eduardo Tazano trazado. Nosotros entendemos que la cuestión ambiental es transversal y que abarca todos los niveles etarios y sociales, porque la ciudad, la provincia, el planeta es uno solo y no va a servir que yo cuide si el otro no cuida, porque el que contamina está contaminando lo que es de todos. Las consecuencias las padecemos todos, como hablábamos hoy, las consecuencias del cambio climático, de lo que se está contaminando en el mundo hace años, las padecemos en el norte argentino cuando no tuvimos quizás fábrica que hayan producido gas de efecto invernadero. Entonces hay que entender que esto hay que mirarlo integralmente, hay que trabajarlo desde la primera infancia, desde la primera edad, con los chicos, nosotros hacemos un fuerte trabajo en los centros de desarrollo infantil y también se está trabajando con el Ministerio de Educación de la provincia, pero eso después tiene que trasladarse a consecuencias concretas, o sea, si el chico se para en dos tachos de colores en el jardín, pero después cuando llega a la casa pone todo en una bolsa y pasa al camión y lo junta, y la verdad que eso frustra o en algún punto pierde el sentido, y la verdad que eso es lo que queremos contrarrestar y por eso vamos a arrancar la próxima semana presentando el plan Reciclando Juntos, que va a consistir en la prueba piloto de separación de residuos empezando por el plástico, que también va de la mano lo que es la consigna este año de la Semana del Ambiente, que es un mundo con menos plástico, con menos contaminación por plástico. La Semana del Ambiente es el ámbito municipal, una semana que va a estar cargado de actividades, y felizmente cargado de muchas actividades atravesando tres ejes. Uno tiene que ver con la educación ambiental, dentro de esta educación ambiental con varias actividades, con varias charlas relacionadas a esto, que tiene que ver con el reciclaje, que tiene que ver con entender que las políticas públicas del municipio apuntan también al ambiente. Otro eje tiene que ver con la exposición, con que los emprendedores y las instituciones educativas tengan un espacio para poder reflejar ahí sus proyectos ambientales, las actividades emprendedoras ambientales que tienen, ya sea desde la producción de servicios, como así también la producción de bienes. Y otro eje que tiene que ver con los operativos integrales de ambientes, concentrando en un lugar, en este caso en el barrio, en los profesionales del barrio Molina Punta, en el cual vamos a hacer los operativos de mascotas saludables, de descacharrado, de poda, de plantación de árboles con las escuelas del lugar, y bueno, y las actividades que realiza la municipia en diferentes lugares, concentrarlo en esto. Bueno, todas estas actividades tienen que ver con el eje trazado por el doctor Razano, hablando de un municipio sustentable, de un municipio amigable. ¡Gracias!